Hemos solucionado todos los problemas, eso es imposible, pero se avanzó muchísimo. Entonces ya no se hagan engañar, esto es fruto de los desgobiernos que hemos tenido los últimos cinco años, porque esta es la continuación del gobierno de Moreno, de hecho, Lazo cogobernaba con Moreno. Entonces, este año, al igual que los años anteriores, sobre todo a partir del 2019, es muy duro, muy duro. Para el país, las cifras respaldan esto, es objetivo. En 2020 hemos decrecido 8%, ese es el más grande decrecimiento de la historia. Oye, en la crisis del 99, decrecimos 5.6, algo así. En promedio, América Latina nunca ha decrecido tanto desde que tenemos registro, ni siquiera en la Gran Depresión de 1929, que nos golpeó muy fuertemente. Entonces, sin duda, son años difíciles, seguimos en esa crisis, seguimos en el desempleo, tenemos un gobierno que cree, ese es el neoliberalismo, que no hay que hacer nada, no cree en el Estado. Te va a tomar esto mucho más tiempo para que se recupere la economía, para proteger a los más débiles, para que el costo caiga sobre los más fuertes, no sobre la clase media, como está haciendo el gobierno. Entonces, sin duda, ha sido un año difícil. Tuvimos la oportunidad de cambiar en abril 2011 del 2021, con las elecciones. Yo creo que mucha gente fue engañada por una prensa que obscenamente se puso del lado de Lazo, también engañada por las mentiras de Lazo, pero también mucho llevado por el odio, por pensar más con las vísceras, con el hígado, que con la cabeza, porque me cae mal correr, entonces voto por Lazo, y las familias, y el país. Ah, no me importa, contigo estuvimos bien, pero más fuerte es mi odio, así nunca vamos a salir de su desarrollo, compañero. Hay que votar con el corazón, hay que votar con inteligencia, y creo que estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, sin embargo, no hay que perder la esperanza, yo siempre soy optimista, de hecho, siempre digo que soy un optimista enfermizo, ojalá esa enfermedad sí sea contagiosa, y muy contagiosa, y creo que el 2022 va a ser un gran año, y que más temprano que tarde recuperaremos la patria. Lo doloroso es el costo de sacrificio, que ya son algunos irrecuperables, por ejemplo, las muertes por el COVID, por el mal manejo de la pandemia, el desempleo, la migración. Pero bueno, hay que seguir adelante y luchar con más énfasis, con más entusiasmo que nunca, para recuperar el país. Correcto, estamos dialogando con el expresidente Rafael Correa, quiero contarles, este es un espacio del canal RTU, pero están enlazados en esta entrevista, tu radio de Santo Domingo de Los Áchilas, 88.9 FM estéreo, e igualmente la señal en cable de operadoras, TVNED en Santo Domingo y Cablestar en Esmeraldas, en este diálogo justamente con el expresidente Correa. A ver, yo en la mañana en la radio, presidente Correa, hacía un comentario tratando de valorar un poquito el año, y yo siento que no hay un plan económico armado, estructurado. El presidente Lazo se posesiona el 24 de mayo, pero recién en septiembre envían el primer proyecto económico a la Asamblea Nacional, que finalmente no fue calificado por el CAL, que era este proyecto de ley de creación de oportunidades que contería la parte laboral, la parte tributaria y la parte de inversiones. Como la Asamblea le rechazó, luego envió un proyecto de reforma netamente tributaria. Pero me da la impresión de que no existe armado un plan económico. Yo no sé si esa lectura es correcta o usted cree que sí existe un plan económico por parte del gobierno del presidente Lazo. Existe, pero es el no hacer, precisamente. Ese es el neoliberalismo. Primero, déjenme agradecerle nuevamente esta entrevista. Usted sabe el blindaje, el bloqueo mediático que hemos sufrido todos estos años y que usted me dé este espacio en RTU, en televisión, más todas las cadenas, radios, televisiones, cadenas de televisión locales que nos están retransmitiendo. Así que muchísimas gracias. Un inmenso abrazo a la patria entera. Miren, ese es el neoliberalismo, el no hacer. No creen en el Estado, no creen en la política económica. ¿Cuál es el objetivo de la política económica? Superar las crisis lo más rápidamente posible, con el menor costo posible y decidiendo sobre quién caen los costos. La pandemia ha sido muy fuerte, pero es un factor temporal. Algún rato va a pasar. Quedarán intactas las capacidades de producción del pueblo ecuatoriano, la necesidad del pueblo ecuatoriano, los brazos, los corazones de nuestra gente, las maquinarias, las industrias. Pero para que eso se reactive rápidamente, se requiere intervención estatal. Lazo, el neoliberalismo, no cree en eso. Que algún rato se va a recuperar la economía, porque ya cese ese factor que creó la crisis, la pandemia. Pero no es lo mismo que se recupera en seis meses que seis años. El costo es muy diferente. Entonces el objetivo es que se recupere rápido la economía. Decrecimos más de 8% en el 2020. Este año vamos a crecer alrededor del 3% gracias a que se recuperó el petróleo, pero todavía es muy por debajo. Vamos a estar muy por debajo de los niveles precrisis. Y va a tomar mucho tiempo hasta lograr los niveles precrisis precisamente por la falta de política económica. Entonces no hay política económica, no hay intervención. Y los costos, en lugar de que caigan sobre los más poderosos, ese es el neoliberalismo, no cree en el ser humano, cree en el capital. En lugar de que caiga sobre el capital, cae sobre la clase media, como esa ley tributaria que nos pasó inconstitucionalmente el gobierno nacional. Si yo hubiera sido presidente, yo no hubiera puesto todos los impuestos a la banca, pues que generó utilidades en plena pandemia. ¿Cómo usted justifica eso? La economía de crece 8%, estos señores generan 300 millones en utilidades. Más otros sectores también, farmacéuticas, servicios de internet, funerarias. A toda esa gente que inmoralmente o incluso moralmente, legítimamente logró utilidad durante el 2020, pero cuando el resto, la inmensa mayoría quebraba, se nos moría la gente por falta de atención, yo lo hubiera captado, lo permite la constitución, lo permite los estados de emergencia, esa utilidad, sobre todo de la banca, que es inmoral, que genera utilidad cuando decrece 8% la economía, eso demuestra poder del mercado, y eso lo hubiera utilizado para ayudar a las empresas que estaban quebrando, para dar crédito y reactivarlo más rápidamente en la economía. Este gobierno no cree en eso, y lo que ha clavado es un paquetazo a la clase media y ha dejado intacto al capital financiero y las utilidades del sector empresarial. Sí, pero yo le pregunto a usted, a ver, el día este, cuando ocurrió la sesión de la Asamblea Nacional, usted no asume una corresponsabilidad de bancada de UNES, en el sentido de que, ¿por qué no votaron por la moción de Pachacuti de negar y archivar el proyecto de ley de urgencia en materia económica del presidente Lazo, presidente Correa? Yo no es que asumo la corresponsabilidad, asumo la responsabilidad total, y total respaldo a mis compañeros. Ya basta, Fabricio, ¿qué nos pasa? O sea, parecemos que somos los traidores, los inconsistentes, cuando somos los perseguidos, los que tenemos los presos, los juicios, los que nos hemos enfrentado, a Moreno y a Lazo, todos estos años. ¿Qué nos pasa? Pero tampoco vamos a ser tontos útiles, ni juguetes de nadie, pues. Pachacuti es el cómplice de Moreno, de Lazo, esa ley es de Lazo, no es nuestra. ¿Quién es llevar más fuera Lazo? Pachacuti, Izquierda Democrática, pero para, oportunistamente, para tratar de quedar bien, entonces, quieren mandar al archivo esa ley. Esa ley estaba negada. Habíamos conversado con Pachacuti, con Izquierda Democrática, para que apoyaran y Social Cristiano, el informe minoría que lo preparamos nosotros, donde en lugar de ponerle impuestos a la clase media, se le ponía impuestos a las 300 corporaciones más grandes del país. Es decir, en lugar de ponerle impuestos a los seres humanos, se le ponía impuestos a capital, como debe de ser, a los que generaron utilidades durante la pandemia. Y nos traicionaron, no nos apoyaron, sacó 47 votos, solo nuestros votos, el informe minoría. Y después, oportunistamente, presenta su moción Pachacuti, de archivar, cuando ya estaba negada la ley. Incluso eso, daba el mensaje de que la ley no estaba negada. Tampoco nos vamos a prestar a eso. Y además, que si nos prestábamos a eso, el titular al día siguiente, usted lo hace muy bien, no era que Pachacuti, Izquierda Democrática, Social Cristiano, llevaron la ley. Correa desestabiliza Lazo. Y el fracaso del gobierno, no lo hubieran endilgado a nosotros. Pero mire, tampoco vamos a ser tontos útiles, Fabricio. Y no sé qué mayor sacrificio nos piden, porque nosotros hemos sido la única oposición, todos estos años. Pero mire usted, que el titular al día siguiente, fue que hay una alianza entre el correísmo y Lazo, ¿no? ¿Y qué esperan, pues, entonces? ¿Qué más esperan de la prensa? ¿Usted descarta, descarta esa alianza? ¿Paro porque boga? ¿Paro porque no boga? ¿Descarta usted esa alianza? Como no apoyamos el archivo de la ley, somos cómplices de Lazo. Si apoyábamos el archivo de la ley, estábamos desestabilizando a Lazo. Pero eso era de esperarse. Hay que escoger algunas veces el mal menor nada más. ¿Y cuál es el mal menor en ese sentido? El mal menor es que se han estado negada. Han pasado inconstitucionalmente, y se puede revertir incluso, si es que en verdad tienen ganas, pero tiene descómplices a Yurip, que primero legitimó que pasara la ley Lazo. Segundo, está bloqueando que se derogue esa ley. La asamblea puede derogar las leyes urgentes que pasaron sin el visto bueno de la asamblea. Lo dice la constitución, pero lo están bloqueando en la asamblea los aliados de Lazo. Hay un doble discurso terrible. Entonces, eso se puede derogar. Pero en todo caso, lo correcto era apoyar el informe minoría. Y para nosotros, a la final nos equivocamos. Lo que usted quiera, pero el mal menor era obtenernos, porque esa ley ya estaba negada, y no prestarnos al juego de Pachacuti, que no apoya nuestro informe minoría, pero después decía que Pallales o Cantinflada se pide el archivo de la ley cuando la ley ya estaba negada. Ahora, se viene 2022, y creo que el primer reto de política legislativa del año va a ser la reforma laboral. ¿Cuál va a ser la postura de la bancada de UNES en la Asamblea Nacional sobre la inminente reforma laboral que se viene, tomando en cuenta que, al menos ya tenemos algún tipo de luces con la propuesta que originalmente había presentado el presidente Lazo y que no fue calificada por el CAL, donde se incorporaban algunos elementos vinculados al tema laboral? Expresidente Correa. Mire, la ley tributaria es durísima, pero si tiene razón en eso, el gobierno afecta 4% de la población, la clase media alta, y la clase alta, no afecta a la clase media baja, a los pobres, a los trabajadores, no es cierto eso. Pero sí, a esa clase media alta y alta, hay segmentos a los que le cuadruplica el cobro de impuesto, mientras que elimina el impuesto a la herencia, mientras que quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas. Es decir, hacerle el favor al capital y clavarle el costo de la crisis al trabajo humano. Entonces, era un segmento, ¿no?, de 4% de la población. La flexibilidad laboral, eso destroza a toda la clase trabajadora. Y por supuesto que nos opondremos como lo hicimos con la ley y haremos hasta un informe de minoría muy probablemente, como lo hicimos con la ley tributaria, nos opondremos con todas nuestras fuerzas. En el caso de la ley tributaria presentamos un informe de minoría, presentamos hasta arriba de financiamiento porque tampoco podemos ser ciegos. Hay una crisis muy grave, no podemos jugar con el país. En el caso de la flexibilidad laboral, no permitiremos que se retroceda un centímetro en el derecho laboral. De ninguna manera. Ya tenemos experiencia de lo que hicieron con la ley tributaria e inconstitucionalmente la pasaron. Ya con esa experiencia no dejaremos ningún resquicio en cuanto a la ley laboral si buscan retrocesos laborales que es lo que efectivamente están buscando. Ese es un tema que se prevé para el próximo año. El otro tema va a ser el tema de inversiones. ¿Cómo ve usted justamente aquello, expresidente Correa? Pero me puede especificar un poco más porque se pasan hablando que atraerán información extranjera. Lea la estadística. El gobierno que más atrae las inversiones extranjeras es el de sus servidores. El gobierno Correa. Porque la inversión extranjera verdadera no viene a los buenos alumnos del fondo monetario. No vienen a países en crisis. Usted como empresario extranjero traería su inversión a un país como Ecuador. Traería su inversión a un país donde el propio presidente tiene su plata afuera. No va a venir. Y si viene es la plata de ellos mismos porque eso es lo que hacen. Gobiernan, se exoneran de impuestos para descartar la inversión extranjera de su propia plata que la regresan al país. Y como tienen información privilegiada como en el noventa y nueve, cuando ya saben que haber problemas la vuelven a sacar esa plata. Y esa ha sido la triste historia de Ecuador y de América Latina. Entonces, no sé si me puede especificar un poco más a qué inversión extranjera se refiere. Claro, lo que pasa es que cuando el gobierno del presidente Lazo presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de creación de oportunidades era una iniciativa dividida en tres. La parte laboral que tenía algunos elementos que obviamente algunos nos sorprendió. La parte tributaria que luego la dividió, la envió aparte y se hablaba de un tema de estímulo para las inversiones que creo que va a ser la otra apuesta del gobierno de Lazo. Tomando en cuenta además que para el próximo año el gobierno del presidente Lazo pretende llegar a un acuerdo comercial con México para poder apuntalar el ingreso del Ecuador como socio de pleno de derecho a la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está muriendo y esto están entusiastamente entrando. ¿Por qué dicen que está muriendo la Alianza del Pacífico expresidente Correa? Porque miren que todos los gobiernos de derecha querían entrar el propio Chile. Uno de los bastiones de América Latina es la Alianza del Pacífico. Vamos a ver si continúa la Alianza del Pacífico con Gabriel Boric. Pero en todo caso le insisto, es lo que hacen siempre. La inversión extranjera real. Primero, la inversión extranjera no es la última Coca-Cola en el desierto. Puede ser más caro el remedio que la enfermedad. Porque si hay inversión extranjera que invierte 100 para sacar 1000 nos crea un problema en el sector externo. Como por ejemplo cuando se venden las telefónicas. Usted exporta servicios telefónicos. ¿Verdad? Sí, entre ese momento mil millones se privatizó CNT. Mil millones. Y después se empieza a sacar 10% anual, 100 millones anuales y colapsa el sector externo. No es necesariamente positivo en términos de generación de divisas. Si es que es inversión extranjera necesariamente crea activos. Si se compra CNT no es que se creó un activo. Ya existía el activo. Pero pasó en manos públicas ni siquiera a manos privadas sino a manos extranjeras. La inversión extranjera que en verdad nos conviene es la que crea activos, la que crea industrias. Genera, va a comprar maquinarias, nuevas actividades de producción, genera empleo, paga impuestos y como va a sacar divisas por utilidad genera divisas también. Pero sobre todo, sobre todo que haga transferencia de tecnología. El desarrollo se apunta a la ciencia, tecnología e innovación. Para mí eso es lo más importante en la inversión extranjera. Entonces no toda inversión extranjera es buena. Ese es otro de los tantos engaños. Pero si hay inversión extranjera que es importante, esa que genera empleo, que paga impuestos, que crea realmente valor agregado, genera nuevos activos y sobre todo transfiere tecnología. Bienvenida esa inversión extranjera. Pero ¿usted cree que esa inversión extranjera viene a los países en crisis? No existen empresas exitosas en sociedades colapsadas. No va a venir ninguna transnacional a sociedades donde reina la inseguridad, donde el sicariato es cuestión de todos los días y donde el propio presidente de la república es el que saca el dinero. Vendrá esa inversión extranjera, como usted lo había dicho al inicio de esta entrevista, a un país donde hay un gobierno con políticas económicas claras, que no las tiene este gobierno, con una sociedad motivada, estabilizada, con reglas de juego justas, con un horizonte claro. y eso es lo que falta en el país en estos momentos. Si viene la supuesta inversión extranjera, le aseguro que es la plata de ellos mismos que están triangulando. Economista Rafael Correa, dentro del radar el gobierno ha confirmado que va a vender el Banco del Pacífico, de hecho el presidente Lazo ha dicho con el fruto de la venta del Banco del Pacífico se va a financiar la política pública para la erradicación de la desnutrición infantil, pero a partir de ese anuncio algunos sectores han señalado que ya en el radar del gobierno Rafael Correa estuvo pensada la venta del Banco del Pacífico. Yo le quiero preguntar puntualmente, ¿en su gobierno ustedes pensaban vender el Banco del Pacífico o no? Si hubiéramos pensado venderlo el Banco del Pacífico cree que no lo hubiéramos vendido, pero sí es la huella de la corona, es el tercer banco más rentable de los cuatro más grandes del sistema. En un momento dado de crisis, de desesperación, en el 2016 me parece el terremoto, se hizo todo un inventario de los activos que podíamos vender, incluso sopladora, y ahí estaba el Banco del Pacífico. Pero después un segundo análisis, yo le informé en un enlace, me parece, un segundo análisis más profundo nos dimos cuenta que primero, además de ser muy rentable el Banco del Pacífico, lo quebró el sector privado, no nos olvidemos de eso, porque siempre el sector público es el mal administrador. Resulta que con el sector público era tremendamente rentable el que lo quebró fue el sector privado, lo rescata el sector público, que con ese banco, además de ser rentable, se regulaba en algo las tasas de interés, los créditos, en un mercado como el bancario, donde no existe competencia, hay oligopolios, existe poder de mercado. Tenimos la conveniencia de que ese banco siguiera el sector público. Si no hubiéramos tenido esa convicción, lo más fácil era venderlo, pues no hubiéramos vendido, así de sencillo. Y por si acaso, la fórmula del desastre es vender un activo, como el Banco del Pacífico, para atender de nutrición infantil. Qué insulto a nuestros niños, cómo juegan con nuestra moral, con la decencia. O sea, para convencernos de que hay que vender el Banco del Pacífico, para servir a la desnutrición infantil. No, venga su plata nomás de Dakota del Sur, de Panamá, y con eso atendemos a los niños, en lugar de vender el patrimonio de todos los ecuatorianos. Presidente Correa, en las últimas horas, y le voy a dar lector a una nota que publicó el portal La Historia, la fiscal general Diana Salazar abrió una indagación previa por peculado en contra de exfuncionarios relacionados con la operación del sistema Sucre que sirvió para lavado de empresas de Alex Saab. Uno de los investigados es el expresidente Rafael Correa. Le pregunto, ¿usted fue notificado de esta indagación previa? ¿Conoce algo al respecto? Conozco algo, pero todavía no he sido notificado. ¿Pero qué le sorprende? Si eso es lo que hemos aguantado cinco años, y es la burla que tiene que sufrir el pueblo ecuatoriano mientras se hunden a crisis, el desempleo, la inseguridad. Un payaso como Villavicencio, aliado al gobierno, presidente de la Comisión de Fiscalización, que utilice esa comisión para sus odios, para sus complejos, para sus frustraciones. No sé si se ha percatado, creo que el Sucre es del 2009, o sea, hace 12 años. Eso es como que si yo en el 2007 me hubiera puesto a revisar el gobierno de Sicto Durán-Vallén por el 1995, ¿qué hubiera dicho la prensa en ese momento? Pero como es contra Correa, no hay problema. Esto es una nueva cantinflada, una nueva payasada donde como no tienen de qué acusarlo porque los corruptos son ellos, cualquier cosa es válida. Yo ni conozco al ESAP, la única vez que, la primera vez que escuché su nombre fue cuando lo detuvieron en Cabo Verde y el sistema de único de compensación regional o Sucre no es otra cosa que un sistema de compensación. que si nosotros vendíamos 100 a Venezuela, ellos nos vendían 120 en vez de utilizar 220 millones, 220 mil, lo que usted quiera de dólares, se utilizaban solo 20. Cruzábamos cuentas y le pagamos los 20 del saldo a Venezuela y cada uno compensaba a sus exportadores en moneda nacional y nos ahorrábamos utilizar una moneda extra regional. Estos sistemas de compensación tienen casi un siglo, por lo menos de Bretton Woods en la conferencia de 1944. Lo tiene Argentina y Brasil, lo tiene la LAD y lo tiene muchos países, la propia Europa lo tuvo, pero acá quieren hacer creer que fue un mecanismo para lavado de dinero, es tan tonto que si hubo lavado de dinero es como decir que si alguien cometió un fraude con un cheque sin fondo, el culpable es el que hizo el sistema de cheques. Pero a ese nivel hemos llegado con payasos como vio Vicencio al cual sus payasadas se las paga el pueblo ecuatoriano. Una cosa más, un poquito técnica, el problema no es el sucre, el problema era el diferencial cambiar en Venezuela, que había dólar oficial y dólar de mercado negro. Si el dólar oficial cuesta 10 y el dólar de mercado negro cuesta 100, gente deshonesta puede hacer lo que técnicamente se llama arbitraje o lucrar de ese diferencial. ¿Cómo? Si hay una importación, exportación, compra de Ecuador que vale 20, dicen que vale 200, sobre factura o incluso puede ser ficticia la exportación. Piden 200 oficialmente del gobierno de Venezuela a 10 bolívares por dólar para disque pagar la exportación, pero en verdad solo están pagando 20. 180 era trampa, lo mandan al extranjero, luego lo vuelven a Venezuela y lo cambian pero ya no a 10 en el mercado oficial, sino a 100 en el mercado paralelo y con eso ganaron 10 veces más en pocos días. Entonces la trampa que hacían empresarios es honesto, pero esa trampa no es por el sucre, de hecho ya había sobre facturación antes del sucre porque esto es producto del diferencial cambiario que existía en Venezuela. Solamente con Venezuela se aplicaba el sistema de compensación sucre o también con otros países de la región. En teoría con algunos países, pero incluso Colombia me parece que aplicó con Venezuela y ahí vienen los problemas también de SAB. Usted dice de SAB recién conoció cuando lo detuvieron en Cabo Verde y lo llevaron a Estados Unidos. Antes no tuvo ningún tipo de relación con él. Ni siquiera lo había escuchado hablar, pero miren ¿por qué perdimos el tiempo en esto, Fabricio? Ustedes como prensa deberían investigar si las payasadas pero es que así no se investiga Fabricio. Bueno, tal vez usted no es periodista de investigación pero debería haber perdido esta investigación para ver si las payasadas que hace Villavicencio tienen pie o cabeza. De hecho, ese informe lo pasó cuatro a tres. Cuatro contra tres porque tres personas no se prestaron a esa payasada pero por ejemplo el caso Soborno si hubiera prensa de investigación sería imposible en un Estado de Derecho pero nadie investiga como es contra Correa hay que repetir no más y publicar sin beneficio de inventario sea un caso absurdo ridículo donde un expresidente está condenado por influjo psíquico esto va a pasar a los anales de la historia latinoamericana como una grande ridiculeza pero sí creo con todo respeto que debería haber una prensa más de investigación que no dé paso a esta cantidad inflada y no se perder el tiempo a los radioescuchas con esto porque ese informe de fiscalización de Viva Vicencio es una gran payasada por supuesto recogida por la fiscal Diana Salazar pero que más vamos a esperar de una fiscal totalmente corrupta e incompetente corresponde hacerle esa pregunta por el inicio de denagación previa que justamente fue noticia y queríamos una narración suya sobre eso el otro tema la sentencia de la corte interamericana de los derechos humanos sobre el caso del universo yo le pregunto a usted ¿cabe aplicar la repetición por ese tema y si se aplica la repetición usted podría ser obligado a repetir expresidente? la repetición contra el procurador el pueblo contrario es entender que el procurador se declaró culpable allanó al estado a la demanda de Emilio para hacer el universo el estado no tuvo defensa ni en la comisión interamericana ni en la corte usted se imagina en un tribunal que el abogado del acusado lo declare culpable eso es lo que hizo el procurador de Trujillo Íñigo Salvador pese a eso en lugar de 2 millones que pedían se lo dieron 400 mil que ya es una barbaridad pero hay un voto salvado donde dice claramente esto es doloso aquí ha habido allanamiento doloso del estado para beneficiar a los denunciantes y perjudicar a un actor político como el expresidente Correa que ni siquiera pudo defenderse porque no era parte de litiga en teoría es el universo y Emilio Palacio contra el estado pero el representante del estado declara culpable al estado que podían hacer los jueces que más podían hacer pese a eso un juez valiente Raúl Zaffaroni referencia al derecho penal latinoamericano y mundial en su voto salvado dice muy claramente esto es doloso este tipo se ha allanado por politiquería y en complicidad con los acusadores y le está regalando 400 mil dólares al universo y Emilio Palacio no defendió al estado si debe haber repetición es contra este corrupto incompetente procurador procurador de Trujillo y Emilio Salvador no es la primera vez que lo hace también lo hizo con Perenco y con otros casos para perjudicar a Correa y lo que está es destrozando al país en la red de final de este espacio le quiero preguntar a Rafael Correa porque se viene 2022 que será un año preelectoral tendremos elecciones seccionales en 2023 ¿cómo se proyecta justamente este espacio preelectoral expresidente Correa? bueno yo creo que dentro de las circunstancias estamos en mejor situación que antes recuerde que nosotros casi ganamos la elección presidencial somos de lejos la principal fuerza política y con partido prestado porque hasta nos robaron el partido histórico Alianza País ya lo destruyeron tres veces intentamos inscribirnos utilizaron cualquier pretexto para impedir que la principal fuerza política se inscriba como partido político movimiento político y no pasaba nada eso es imposible en una democracia pero sucedió durante cuatro años en Ecuador felizmente ya nos traspasaron compromiso socialista cinco tuvimos la asamblea en agosto y le hemos cambiado el nombre a revolución ciudadana lista cinco y ya tenemos partido político pero parecen olvidar esas cosas parece es fácil olvidarlo que ni siquiera tenemos partido político hemos participado con partidos prestados vaya esmeraldas hay cantones del 30% de la gente todavía cree que somos Alianza País lista 35 y aún así ganamos la elección legislativa y por poco ganamos las presidenciales y somos de lejos la principal fuerza política yo creo que estamos en mejor situación que antes y por si acaso otra reflexión pero correr enfermo de poder entendamos compatriota el problema no es que yo sea presidente no sea presidente el problema que nos debe angustiar a todos es que damos 200 años en el subdesarrollo pobreza desigualdad retraso ausencia de derechos de servicios públicos básicos elementales y para superar eso eso no se va a hacer con beneficencia con solidaridad con una quermés con rifas no es con el poder político el poder no es que es malo depende del objetivo si el objetivo es servirse de ese poder en beneficio propio como lo hace Lazo con leyes para beneficiar a su banquero a sus negocios por supuesto que es terrible y es corrupción pero si es poder para el servicio público para el bien común es tremendamente positivo y legítimo de hecho la única legitimidad del poder político es el bien común pero que nadie se engaña sin captar el poder político jamás superaremos el subdesarrollo lo último en ese sentido y confírmeme si es así porque entiendo que usted en una declaración esta misma semana en un medio colega había señalado que es precisa la unidad incluso con la derecha usted dijo eso se puede buscar una unidad con la derecha no así pero por si acaso yo mismo me lo plantearon por el llamado de Leonidas Giza a la unidad de la izquierda y yo le dije a Leonidas Giza no lo conozco no tengo mala impresión de él pero hay cierta izquierda con la que ni amiza aunque además que no creen en Dios con qué izquierda yo respeto mucho cuidado ese no es el problema pero esa izquierda que cree que que la premodernidad es el buen vivir que la miseria es parte del folclor que aplaudió que cierren las escuelas del milenio para abrir las escuelas de unidocente y condenar a los más pobres a la febrera educación que aplaudió que se destruye un azur y que le regalen el edificio a los de esa indígena con esa izquierda pues yo no coincido en absoluto y siempre será más lo que me una que lo que me separe de la gente honesta con preocupación de patria así sea de izquierda o derecha entonces mi llamada en lugar de la unidad de la izquierda fue la unidad de todos los patriotas y demócratas porque así lo exige el momento del país que es un momento muy grave tenemos acabamos de pasar la peor crisis de la historia todavía los estragos de la crisis son muy graves y se requiere la unidad no de las izquierdas de todas las fuerzas patrióticas y democráticas con que cuenta Ecuador y eso será posible usted cree que es posible eso usted ve escenario político y predisposición de los actores políticos para eso no nuestra cultura política no es así e incluso en las más graves crisis actuar en forma absolutamente irresponsable un ejemplo de la ley tributaria y que Pachacuti fue el que ordenó el archivo pero evidentemente hay una crisis cuál es la salida entonces que sigamos en la crisis nosotros presentamos informe minoría donde se encargaba impuestos no a la clase media a las 300 corporaciones más grandes del país y por politiquería lo rechazaron y luego nosotros no nos prestamos a su jugarreta del archivo y somos nosotros los culpables de la ley entonces hay que presentar soluciones hay que ser responsables no podemos jugar con el país con la vida de la gente con el empleo en ese sentido bienvenido a este frente todas las fuerzas como dije hace un momento patrióticas y democráticas pero en ese sentido le pregunto ustedes revolución ciudadana Rafael Correa están dispuestos igualmente a ceder a dar un paso al costado en función de esa unidad que usted mismo está planteando a ver me faltó contestarte una parte de la pregunta la cultura política ecuatoriana es muy difícil y la cultura de la gente también porque por ejemplo que escándalo cuando conversábamos con Neboda y Lazo nadie tuvo mayoría en asamblea cuando nadie tiene mayoría en asamblea cuál es el mensaje que están pasando los votantes que hay que conversar y si se conversa palo porque boga palo porque no boga entonces creo que algunos no entendemos lo que es verdaderamente la democracia y lo que significa el voto si no te dan mayoría en asamblea quiere decir que tienes que conversar pero en función del país con total transparencia sobre si nosotros hacemos un lado por supuesto por el bien del país pero por qué lo vamos a hacer que somos de lejos la mayor fuerza política de hecho yo creo que tenemos la fuerza suficiente para ganar incluso solos pero no se trata de eso se trata de lograr el mayor más amplio consenso en función del país a lo que no estamos dispuestos a ceder es a los principios que fundamentan la propia república a la verdad por ejemplo aires de izquierda ha sido una pelea con padres vamos ahora si juntos no no sin odio pero con memoria por ejemplo el fundador de la Conalle Luis Maca fue uno de los transitorios que con Trujillo se repartieron la patria y hoy lloramos lágrimas de sangre porque desindustrializaron todo y pusieron a los peores con tal de que lo dieran a Correa y se repartieron la patria cual botín entre piratas por ejemplo Consejo Nacional Electoral se lo dieron a Pachacuti aplaudió que se elimina una sur para que le regalen el edificio una sur a la universidad indígena que además no tiene razón de ser una universidad indígena entonces en eso no vamos a claudicar no vamos a darle la razón a quien no la tiene no vamos a sacrificar la verdad porque sería sacrificar la propia unidad sería una falsa unidad si es una unidad basada en la mentira una unidad basada en la verdad que se arrepienta que miremos hacia adelante y seguir en función el país bienvenido pero sin sacrificar la verdad que es uno de los fundamentos de la república una unidad de la centro izquierda digo donde confluya revolución ciudadana izquierda democrática Pachacuti unidad popular estoy hablando de sectores políticos que comulgan con esa orientación ideológica es imposible usted está equivocado totalmente Fabricio pueden decirse de izquierda pero otras cosas si lo son usted cree que unidad popular es de izquierda el partido más conservador de la historia de este país unidad popular siempre es un pacto todo cualquier cambio con tal de mantener sus espacios de poder y ha sido el mayor cómplice de Moreno y ahora de Lazo ¿por qué? porque con nosotros no controlaron y no destruyeron educación salud universidades eso no es izquierda yo con unidad popular ni a la esquina por más que sean de izquierda es justo el ejemplo que le daba hace un momento que no es porque se llamen de izquierda voy a hacer cosas en común no es solo lo que la ideología que supuestamente practican son los principios y valores que mantienen y esa gente es sin valores esto es en función de espacios por el contrario puede haber gente de centro derecha derecha que tenga esos principios que tenga esos valores que no coincidamos en ideología en objetivos pero vamos a encontrar cosas en común si somos gente honesta que quiera su patria usted ha dado un buen ejemplo de una falsa izquierda con la cual yo no iría ni a la esquina pero usted ha mencionado unidad popular le pregunto y Pachacuti Pachacuti una parte de Pachacuti es terrible tampoco es izquierda usted cree que Guadalupe de llores es izquierda usted cree que Lourdes de Estiván es izquierda usted cree que Jaco Pérez es izquierda y no me importaría si no fueran de izquierda pero además gente sin valores pues que está por un vendrugo vendiendo a la patria pues con esa gente más que de izquierda o derecha sin valores sin principios que ven la política no como servicio sino como mercaderes cuánto pueden obtener con esa gente ni a la esquina usted nos hablaba de que por sí solos tienen una fuerza política creo que eso es innegable lograron aglutinar 49 legisladores se convirtieron en el bloque más numeroso no les alcanzó para ser mayoría por sí solos pero se convirtieron en el bloque más numeroso de la asamblea nacional pero no les alcanzó para ganar las elecciones ganan la primera vuelta pero pierden la segunda vuelta electoral ¿por qué? ¿qué pasó en el camino? yo digo y le pregunto retomando lo que usted decía por sí solos tenemos fuerza creo que insisto eso es innegable pero no será que para segunda vuelta faltó una gran unidad de la tendencia para poder ganar las elecciones pero por si acaso para refrescar la memoria con el método de Hong que es el que siempre se ha practicado en Ecuador se practica en toda América Latina y a grandes rasgos si tiene dos candidatos en una provincia para sacar dos de dos tiene que ganar de dos a uno al que le sigue con ese método hubiéramos tenido 64 asambleístas 67 y es mayoría casi mayoría pero como no les importa el país para perjudicar a Correa hicieron una ley y cambiaron el método a Webster ahora hay que ganar tres a uno al que le sigue para sacar dos de dos con eso atomizaron la asamblea y aquí vemos las consecuencias con eso potencian la corrupción porque se depende de los independientes que llegan aislados sin ideología sin nada a la asamblea y eso se vende al mejor postor por hacerle daño a Correa entonces con el método anterior hubiéramos tenido prácticamente mayoría y por si acaso las consecuencias más graves de esto están por verse con las escriban lo que les estoy diciendo no lo olviden con las elecciones locales ya verá esos pobres alcaldes con el consejo cantonal con el método de Hueste la dispersión que va a haber y cómo van a estar bloqueados chantallados inmovilizados sin poder hacer nada porque no van a tener mayoría por la ambición de esta gente por su oportunismo por el quererle hacer daño al correísmo y lo que hacen es destruir a la patria ¿por qué perdimos la segunda vuelta? básicamente por nuestros propios errores llamado a la unidad pero eso es lo que hicimos pero hay gente que por sus espacios políticos prefiere votar por la derecha votar por lo peor con tal de de que no vuelve el correísmo porque con ellos no pudimos controlar salud, educación nos quitaron educación bilingüe revise la ruptura con Pachacuti viene cuando les quito la educación bilingüe que le habían dado los anteriores gobiernos lo cual era inconstitucional pero más allá de eso hicimos una evaluación y era la peor educación era un botín político de Pachacuti donde las camionetas de la educación bilingüe servían para las marchas donde la hija del cacique de la comunidad si no hable Ticho era la profesora y así controlaban a la comunidad la peor educación para los más pobres quitaban la educación bilingüe y por eso Pachacuti se fue a la oposición entonces es el esa gente o sea solo piensa en el reparto no digo que todo Pachacuti pero si gran parte de Pachacuti y gran parte de la herencia indígena me tocó vivir me tocó enfrentarlo sé de lo que hablo entonces siempre hubo el llamado a la mayor unidad ahora yo no creo que eso fue lo que falló falló fue bueno obviamente usted dice los propios la obscena complicidad de cierta prensa a favor de Lazo la campaña sucia los miedos que Venezuela el lawfare me sacaron una sentencia récord por influjo psíquico para impedir que regrese al país para impedir que sea candidato pero pese a todo eso podíamos ganar pero cometimos errores gente que en la segunda vuelta se unió a la campaña no para ser útil sino para ser importante los típicos noveleros que el correísmo sin correa que las desuniones las fricciones entre nosotros mismos la falta de estrategia y bueno la derrota fue durísima puede haber correísmo sin correa expresidente ojalá pudiera haber Fabricio ojalá me elevaran esta durísima carga responsabilidad que tengo en mis hombres todos sabemos que es ingenuidad todos sabemos que es ingenuidad y tengo que estar tengo que asumir esa responsabilidad histórica que tengo con el país como quisiera lo quise lo quise hacer ingenuamente si hubiera querido ser presidente hubiera lanzado la reelección usted sabe que iba a ganar en el 2017 quise retirarme de la política al menos temporalmente devolverle el tiempo que le había quitado a mi familia volver a la academia no me lo permitieron no me dieron un segundo en paz con la traición de Moreno con la persecución política con la destrucción de nuestra obra con las mentiras con la difamación etcétera y aquí estamos tenemos que asumir esas responsabilidades y así es la vida no duele mucho pero bueno yo he tenido una vida dura y creo que todavía soy muy afortunado porque gracias a Dios la familia la salud está bien pero en todo caso ojalá hubiera ojalá pudiera haber corrido sin correa todavía no llega ese momento pero usted cree que es posible con mayor maduración democrática si continuábamos en el proceso sí como estamos actualmente donde los puristas no precisamente lo que nos han de corrimos sin correa los Augusto Barrera los Miguel Carvajal poco acomplejados frustrados fueron los primeros en traicionarnos porque en verdad lo que buscan es eliminar a los líderes para tener ellos espacios ah no este mono improvisado fue presidente cuando yo debí ser presidente no sus ambiciones su vanidad esa fue la primera los primeros en traicionar entonces si hubiéramos continuado el proceso formar nuevos líderes ideológicamente con principios con valores ojalá ese es el objetivo pero no nos engañemos y no es malo cuidado no es malo no hay que satanizar esto los liderazgos no son malos puede haber líderes malos utilizar liderazgos para servirse de los demás pero hay liderazgos que construyen que sirven a los demás pero los liderazgos no son malos le diría que en países en vía de desarrollo no solo son importantes son fundamentales correcto ex presidente Correa le quiero agradecer por estos minutos que nos ha concedido para quienes hacemos este espacio de noticias en este diálogo en el cual ha estado enlazado tu radio 88.9 FM Estéreo en Santo Domingo de Rosachi les envió un abrazo al querido Andrés Campos el gerente de tu radio igualmente la señal en las cable operadoras TVN en Santo Domingo y cable estar en Esmeraldas que tenga un buen 2022 presidente Correa me permite Fabricio aprovechar para desearles un muy feliz 2022 sé que en los momentos son durísimos pero que nos roben todo menos la esperanza soy un optimista enfermizo como le decía ojalá que esa enfermedad sea contagiosa y espero aspiro y lucharemos para que el 2022 sea un gran año y más temprano que tarde recuperaremos la patria para su pueblo y para América Latina quisiera también aprovechar hay que estar muy atentos Jorge Glass debió salir el 14 de diciembre de 2020 con prelibertad después de recibir una condena injusta porque nada tiene que ver con Odebrecht un corrupto en pacto con el gobierno que lo acusó y no acusaron Odebrecht y lo mantienen todavía preso y hay grave peligro por la vida de Jorge Glass yo sé lo que le estoy diciendo por favor entonces ojalá los jueces hagan lo que tienen que hacer inmediatamente y den la prelibertad a Jorge Glass y no tengamos que lamentar tragedias y si se dan esas tragedias jamás olvidaremos a los culpables un muy feliz 2022 a todas y a todos y nuevamente patria querida un abrazo y muchas gracias a ustedes por esta entrevista a los medios de comunicación que se han unido a esta oportunidad que me han dado gracias solamente una cosa más por el tema de Jorge Glass usted cita que ya debió haberse acogido a la prelibertad justamente por la sentencia de Odebrecht y qué pasa con la sentencia del caso de Odebrecht porque claro hay quienes sostienen que justamente no aplica por esa otra sentencia pero ahí está la trampa Fabricio ya no nos escandalizamos para robarle la vicepresidencia lo condenan con el código anterior con el código penal no con el COI con el código orgánico integral penal con el código anterior ¿para qué? para que el delito por el que se lo acusaba asociación ilícita en el código actual son cinco años si lo condenaban a cinco años podía pedir libertad condicional y seguía siendo vicepresidente lo condenan con el anterior que estableció una pena de seis años para quitarle la vicepresidencia pues bien el código anterior no admite acumulación de pena una vez que usted ha cumplido 40% de la pena máxima en el caso de sobornos ocho años ya podía salir ahora le quieren aplicar el código actual o sea lo peor para Jorge de hecho solo que haya debate demuestra que tiene razón Jorge porque cuando hay debate cuando hay duda tiene que aplicarse el criterio que más favorezca al reo aquí buscan lo peor para Jorge hay una persecución brutal pero ya canallesca no solo contra él contra su familia su hermano su hermana su esposa todos perdieron trabajo los han hecho quebrar o sea lo que ha vivido Jorge Glass es realmente impresionante y ocultado por cierta prensa entonces Jorge Glass debió salir 14 de diciembre de 2020 y será responsable el gobierno de Lazo ese consejo de captura mafioso los jueces corruptos de lo que pueda pasar con la integridad física con la vida de Jorge Glass gracias al economista Rafael Correa que tenga una buena mañana y un feliz año muy amable gracias a usted un abrazo gracias el expresidente de la república haciendo justamente nuestro espacio una valoración